buenos días gente que tal como estáis aquí estoy en una de mis caminatas mañaneras hay que salir ahora antes de que el de que el loren de que el lorenzo de que el sol pegue empiece a golpear y bueno aprovechando que estoy por aquí por el campo como ya sabéis hace unos días me compré un micrófono de cañón de estos que se usan para colocarlo en la cámara de vídeo encima de la zapata los teléfonos móviles también sirve pues para el pc la conectas a un tripe si lo pones en un trípode o un brazo lo que quieras y lo con éstas a mac os windows linux android ios compatible con cualquier sistema perdido y bueno tenía pendiente hacerle una revisión qué tal se escucha este micrófono de cañón condensador direccional de cañón llamado escopeta rode vídeo mic o vídeo mike guay guay no rodea es que le ponen un nombrecito que para mí de verdad lo digo es rode video my go go 2 go vamos rodeamos rode video mike go 2 conectado vamos a hacerle una prueba que tal se escucha conectado a mi iphone 15 plus que es el que con el que estoy grabando ahora mismo me encuentro usando el audio el micrófono integrado del del iphone 15 hoy en día cualquier cualquier teléfono móvil cualquier marca independientemente que sea android perdón iphone o android pues los teléfonos actuales trae unos micrófonos buenos pero a los que nos gusta el audio pues siempre nos gusta ese plus digamos de extra de calidad que no todo el mundo nota dependiendo como las cosas y con auriculares si con un altavozillo de nada pero bueno a nosotros no nos gusta el buen audio así que voy a conectar este rode video mike go 2 al iphone 15 plus y veremos las diferencias respecto al al audio del micrófono incorporado en el iphone 15 plus evidentemente decir que el audio no lo voy a retocar en producción en edición no le voy a meter filtros no lo voy a meter no le voy a meter compres compresores no lo voy a meter reductor de ruidos etcétera etcétera sino la prueba no sería fiel respecto a este a este este micrófono llevo días batallando con cables porque resulta que el cable original que te vende rode para este el cable original usb c a usb c este 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 ro de vivió mike go 2 viene con un cable trs trs mini jack pero el cable que compras en la web de rode usb c o sbc para enchufarlo al a teléfonos con usb c al menos en mi iphone 15 no sé si en otros modelos no sé si en teléfonos android al menos en mi iphone 15 no sirve mete mucho ruido eléctrico mete muchos chispos reo mete mucho crujido eléctrico y entonces he tenido que ir probando cables uno y otro y uno y otro de los que tengo por casa cables usb c de distintas marcas y parece que con este un green a ver si es su green que no me acuerdo la marca si un green usb c o sbc comprado en amazon parece que que va bien reconoce todas las aplicaciones cuando enchufas por ejemplo él el micrófono a android iphone o inclusive a mac oa pc windows y linux bueno para niños no hay aplicación pero para para windows y mac o si hay una aplicación que se llama rode reporter desde ahí puedes controlar la ganancia de entrada del micrófono y más cositas actualizar el firmware etcétera y hay otra aplicación que se llama rode central también disponible para windows mac os android iphone y ios control de central puedes tocar no solamente la entrada de ganancia del del teléfono sino también meterle un filtro de paso alto un compresor etcétera etcétera yo voy a aprobar el micrófono sin ningún filtro de los que lleva incorporado vía software sin ningún filtro de paso alto sin ningún compresor totalmente plano y con este cable con este cable green parece que lo reconoce todas las funciones que traen las aplicaciones tengo otros cables me ha sido imposible el cable original de rode que vale más de 20 ahora me ha sido imposible a ver si con este cable al final consigo que funcione todo sin ruido eléctrico sin crujido eléctrico si funciona pues al final del vídeo es bueno si funciona en la caja de descripción del vídeo dejaré el enlace de compra a amazon de este cable citó por si os encontráis en la misma situación que yo que un cable usb c a usb c no va bien con este micrófono rode video mike go 2 y con con el iphone con cualquier otro dispositivo móvil que tengáis este audio evidentemente es el audio captado con el micrófono interno del iphone 15 porque el micrófono tengo la mano y ahora vamos a ver vamos a comparar qué tal si hay diferencias y ha merecido la pena realmente comprarse este micrófono de cañón direccional el rode video mike go 2 así que venga vamos a enchufarlo bueno gente ya estoy por aquí de vuelta ya he conectado el micrófono lo he puesto en su zapata en la pinza que sujeta el móvil la pinza aulanzi que ya hice el unboxing y la revió en mi canal de youtube en san morejo y bueno este sería este sería el audio recogido por la por el micrófono rode video mike go 2 enchufado vía usb c usb c al iphone 15 plus estoy usando la aplicación en la aplicación de cámara de vídeo como se llama no recuerdo como se llama madre dios la aplicación de final cat cámara una aplicación de de apple gratuita que bueno en modo automático da bastante calidad indicada para la gente que no sabemos retocar el tema de iso balance de blanco no sé qué no sé cuánto entonces pues me está dando un resultado y estoy usando esta aplicación la aplicación final cat cámara de apple me ha asegurado previamente que la aplicación reconoce el micrófono de rode también lo he probado en la aplicación de black magic de cámara de vídeo también gratuita lo reconoce el micrófono perfectamente ya sabéis black magic de la gente que hace davinci resolve también lo he probado en la aplicación cámara que trae por defecto el iphone la que viene en todos los los iphone y también a diversas aplicaciones de audio que si ferrite que si rode reporter es la aplicación que os comenté antes que se puede aparte de grabar audio en esa aplicación se puede también actualizar el firmware y se puede hacer cuatro cositas no comentar que la distancia que tengo él él el teléfono con el micrófono es la misma que tenía antes y sin el micrófono 45 palmos míos de con el palo selfie si podéis apreciar aquí tengo cinco dedos no como los simpson que tienen cuatro y bueno que que más la ganancia le ha dejado más o menos a la mitad creo se ha puesto por defecto a 12 decibelios según me dice rode reporter está a 12 decibelios así que qué bueno más o menos eso no obstante desde la aplicación rode reporter o desde la aplicación rode central si veis que la ganancia el sonido es insuficiente es bajito le podéis subir a la ganancia o si ya es demasiado alto le podéis bajar la ganancia de entrada al micrófono yo sé realmente el primer día que voy a hacer un vídeo con esto porque he hecho pruebas anteriores pero por culpa del cable usbc me ha dado siempre fallo y he tenido que descartar esos vídeos así que todavía me falta tomarle el tiento realmente al micrófono no saber ganancias y más o menos dependiendo de las situaciones la distancia si grabo con palo selfie como ahora si no grabo también tengo que probarlo quiero probarlo en en mi cochinera estudio allí en mi almacén en mi despensa y hacer una comparación con los teléfonos de estudio que tengo con error de pomay que es un teléfono xlr que va conectado a una interfaz de audio usb probarlo con el sur sm7b que también va conectado vía xlr a mi interfaz de audio usb son los dos teléfonos que perdón los dos micrófonos que tengo fijos allí ya sabéis en mi setup de linux y en mi setup de macos y hacerle una comparación con este micrófono direccional de cañón rode vídeo mike go 2 ya está estoy pensando a ver si tiene más más letras plus pero para no sé que como ahora le ponen todo a todas las las cositas y bueno ahora nos tocaría ver qué tal la calidad si realmente hay diferencia respecto al al micrófono integrado en el teléfono en el iphone 15 plus en este caso si hay diferencia de sonido espero que sí espero ver bien puesto los niveles de entrada de ganancia etcétera y bueno y realmente si es un teléfono es un perdón es un micrófono que merece la pena alguna gente me dijo bueno por qué no te has comprado un wireless de estos que se ponen aquí en la camisa que va por bluetooth o por otra conexión se pone el emisor aquí y el receptor se enchufa al teléfono aún pues bueno he preferido hay dos marcas que sí me gustan mucho la de la propia rode con los warelas go y la marca de la marca de jota y que tiene otros otros dejó también me gusta más que lo que los rode son más pequeñitos más manejables tiene más cositas pero de momento he preferido pasar de baterías porque para lo que yo hago realmente grabarme aquí enseñar el hocico contar cuatro cositas de momento no me hace falta dar el paso a digamos a micrófonos wireless que bueno que sí que son muy cómodos los llevas aquí enganchado no tienes que andar con el micrófono de cañón pero bueno también tienen inconvenientes siempre de batería etcétera pila hay que recargarlo tienes que acordar etcétera etcétera de momento creo que me baño con esto y más adelante sí bueno como esto en realidad es un hobby porque yo ni gano dinero con esto ni me dedico a esto yo simplemente salgo aquí a pasear por el olivar y ya os cuento cuatro cositas pero si más para adelante por mentiras ahora pues bueno ya estaría mirando el tema bueno audio micrófono rode video mike go 2 el sol ya mismo va a empezar por aquí a dar guerra así que a ver qué tal lo vais o mejor dicho a ver qué tal lo escucháis vamos a cambiar otra vez al micrófono incorporado en el iphone y aquí estoy nuevamente ahora otra vez con el micrófono incorporado en el iphone 15 plus a ver qué tal no a ver qué tal perdón no obstante dejaré abajo cuando edite el vídeo para juntar los trozos dejaré abajo un cartelito diciendo audio con el de este con el micro de integrado audio con error etcétera no para que para que tengamos siempre en cuenta constancia de que audio es uno y que audio es otro vuelvo a repetir no vaya a editar el audio no voy a meterle compresión no voy a meterle ecualización no voy a meterle filtro de ningún tipo de ni siquiera voy a aumentar el volumen va a ir tal cual para que sea una prueba lo más fiel posible así que bueno así tenemos una certeza de más o menos cómo funcionan cómo van esta comparación del audio del 15 plus que es el micrófono integrado en el iphone 15 plus que estáis escuchando en este momento respecto al audio que recoge el el micrófono de rode vuelvo a repetir que el micrófono de rode estoy comenzando con él me falta todavía tomarle el tiento y me falta pues pues saber configurarlo bien en la primera prueba estoy empezando en esto pero bueno y poco a poco iremos viendo configuraciones y a ver cuál es la que mejor se adapta a la hora de recoger el audio volvemos nuevamente al al rode ya estoy de nuevo con el micrófono con el rode vídeo mike go 2 conectado al al teléfono ese me cansa la mano tengo que ir cambiando hermano pero no es por el peso del micrófono mayormente es por el peso del del teléfono y bueno como he comentado antes es mi primer vídeo que voy a hacer a ver si no tiene ruido eléctrico porque llevo probado cuatro o cinco cables distintos a ver si éste no me acuerdo si era no me acuerdo marcar si eran igual o era otra no obstante lo de lo estaré dejando la la dejaré una nota en la cajita de descripción lo mismo que dejará mejor una captura de pantalla en el vídeo cuando llegue a editarlo si veo yo que no tiene ningún ruido eléctrico si veo yo que al final este este cable funciona vuelvo a repetir yo llevo tres días como un loco porque al principio yo no sabía digo qué pasa esto no funciona el micrófono ha venido roto abrigado porque claro yo tenía el el cable original de rode y tú te piensas que es un cable de rode pues no puede fallar pues sí y una vez que descartas que el micrófono está bien porque yo lo probaba en windows lo probaba en macos lo probaba en linux y funcionaba de manera correcta una vez que descartas que problemas en el micrófono y sabes que el micrófono está bien pues lo siguiente es dices tú a la mejor es cosa del teléfono en este caso del iphone 15 y pruebas otras cosas más que va bien puede ser también una aplicación que está haciendo interferencias he cerrado todas las aplicaciones de hecho también estoy grabando cuando yo grabo en el campo grabo siempre en modo avión para que no haya cobertura y así pues ya sabéis que si está grabando con el teléfono grabando un vídeo y viene un resto de cobertura por el teléfono hace pipi 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 y puede interferir dentro de la grabación así que un consejo que yo doy si vais a grabar vídeos de este tipo siempre el teléfono en modo avión para que no haya interferencias del tema de la radio de la cobertura he visto diferentes aplicaciones la aplicación de final cut camera la aplicación de la aplicación de la gente de da vinci no me acuerdo cómo se llama black magic black magic cam la aplicación que trae por defecto de cámara el iphone he visto que en todas de esto pues digo funciona digo para hacer es el cable y dentro de los cables que yo tengo pues he ido probando uno he ido probando otro he ido probando otro he ido probando otro hasta que he visto que qué bueno que éste no da no da interferencias espero porque tengo que revisar los vídeos ahora cuando corte haces un cable green ya acordado green green un cable de carga típico green entre estos baratos de 100 vatios y no sé qué que no es un cable thunderbolt también he probado cables thunderbolt 4 y thunderbolt 3 que tengo de buena calidad en mi casa y también han dado problemas de interferencia pero este es un cable green usbc usbc de carga típico pues para cargar el teléfono para cargas portátiles etcétera no es compatible con muchísimas marcas de portátiles de teléfonos y etcétera si resulta que este green va bien como dije antes lo dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace amazon afiliado un link afiliado ya sabéis que no os cuesta más a vosotros si a mí me da unos centímetros pero mayormente yo lo que quiero es que por fin de con un cable que funcione que no me meta ruido eléctrico y que y que sirva porque este micrófono si lo probado en windows el inus y en macos con un cable usb a usbc conectado con un cable que tengo de la interfaz de audio usb de la ssl 2 plus un cable corriente de los que te entrega una interfaz la marca de interfaz de audio y funciona sin problemas y ha sido a conectarlo en el iphone cuando he visto este tipo de problemas quiere decir que bueno que las conexiones de los teléfonos son diferentes a las conexiones de los ordenadores y bueno pues varía un poquito ya sabéis este es el audio del recogido del rode video mike wireless rode video mike go 2 conectado usbc a usbc al iphone 15 plus con un cable de green normalito dato que vale en 10 15 20 euros o menos aplicación de grabación de vídeo final cut cámara gratuita tengo a la distancia más o menos el teléfono con el micrófono unos 4 o 5 palmos míos palmo de cortijero de gente de campo que tenemos un palmo generoso una mano generosa y nada más tiene el filtro de esponja como habéis visto antes le pedí un filtro de estos de gato muerto de pelo pero dice amazon que va a tardar un mes y pico en llegar me lo estarán fabricando ahora en australia así que bueno esta es este sería el audio ahora ya vamos a ver entre todos si queréis si hay alguna diferencia entre el audio interno del micrófono y el audio evidentemente tendrá que haber alguna me refiero son matices esa calidad a la hora de recoger la voz un poquito con más con más color con más cuerpo más potencia evidentemente sé yo que lo recogerá porque es un micro direccional pero nos interesa la calidad del audio qué bueno que a no todo el mundo le interese este tema para nosotros que nos dedicamos a esto a mí concretamente que me gusta mucho el tema audio pues sí luego en otro vídeo pues estaría probando mayormente este micrófono comparado con como dije antes con los micrófonos de estudio con el rodepot my xd reconectado en mi tráfico de audio y con el sur sm7b el micrófono de los de los streamers grandes también comparación con este con este micrófono para que tengáis una idea porque hay gente que me ha preguntado por telegram para hacer vídeo blog en youtube o para hacer podcast un micrófono usb sin gastarse mucho este ya sabéis que me costó en amazon 79 euros en otros sitios como zoman como madrid y sigue estando lo mismo a 79 euros pues hay gente que me ha preguntado si merece la pena este micrófono usb para hacer blog en youtube o para hacer streaming o para hacer podcast y así vamos a ver una comparación si realmente merece la pena hay que irse por un micrófono de esto de de precio caro ok bueno gente espero que esto esta pequeña comparación rural olivarera nos haya sacado de dudas